Pinta tu vida de olores. Toma un minuto de acción y pinta tu vida de olores. Si tuvieras que escribir, si yo te preguntara de qué color has pintado tu día, voy a empezar por tu día, el día de hoy, ¿de qué color lo pintaste? De gris, de negro, de azul o de rojo, de amarillo, de naranja, de los colores que te dan vida. Es como si existiera esta analogía y de hecho la ciencia nos dice que existe en que cuando yo estoy triste, enojado, malhumorado, mi vida, mi vida yo le estoy pintando de gris, negro, de oscuridad y yo tengo la misma capacidad para pintar mi vida con emociones y sentimientos de alegría, de felicidad, de risa, de recuerdos selectivos, así se le llama. Los recuerdos selectivos son los que me procuran felicidad, alegría, bienestar, armonía y paz. Entonces, mi tarea, tu tarea, es tomar un minuto de acción y pintar nuestra vida de colores que nos lleven al bienestar. Toma un minuto de acción y vamos a hacer este trabajo. Yo soy la maestra Ana Luz Velasco Flores y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Ana Luz Velasco Flores, yo soy Velasco con Z, donde vas a encontrar muchos temas de programación neurolingüística, reconversión para sanar tu árbol familiar, gestar y desarrollo humano. Ahí te espero para que juntos pintemos nuestra vida de colores. Muchísimas gracias.